...y el burro... Míralo, ya, susto, ósíralo A ver, tranquilíceme, ya son muchos aplausos Tranquilíceme, se me Se va a hablar aquí mi gordita ¿Qué no le ponemos salsa a la gordita o qué? Qué bárbaro eres, pero de verdad que sí me gusta tu finura A ver, ¿qué hago aquí? Oye, maestro, ¿cómo callas a la gente? Mira qué bonito público Un aplauso fuerte, mira, del público Eso es, y saludos en casita ahí que nos están viendo Está contaminando el ambiente con su ruido A ver, a ver, a ver, a ver Compañero, aquí me permite usted con una pequeña revisión, por favor Claro que sí, a ver una pequeña revisión Ay, con ustedes yendo al gym, verá No, su revisión, maestro Ay, ¿qué es eso? Se les cosió el pantalón y la luz ¿Qué, qué, 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 qué Déjenme, les cuento que este programa va a estar a todas las margaritas Porque primero que nada estamos festejando dos años de la parodia Míralo, solo Dos años, muchas gracias ¡Dos años, dos años! ¡Dos años, dos años, dos años! Y además es que te les digo que tenemos una madrina de lujo La madrina te la voy a poner yo, ¿verdad? Porque... ¿Por qué ya no se está en la casa? ¿Por qué ya no se está en la casa? Espérate, espérate, espérate ¿Qué le pusieron requesón a la memela o qué? Ay, niño Le tocó al colímetro, pero pues ella fue la que agarraron Tenemos una invitada el día de hoy, pero... ¿Les adelantamos o... Tenemos una a todos Tenemos un adelantito De verdad que a veces sí, no te entiendo Pero la invitada de hoy, de verdad que sí Está maravillosa, de verdad es un honor tenerla aquí Que sea nuestra madrina Pero pues yo que les puedo decir que es la mejor Pues sí, sí, es la mejor ¡Ella es Angélica María! ¡Bravo a México! A ver cómo vayas, no van el público de la parola ¡Bravo a México! Vantan con nosotros Además, vamos a tener un sketch especial de los sesentas Y vamos a tener una sorpresota para todo el mundo Nuestro sketch en vivo, ¿verdad? Ya viste que este maestro se vino en motocicleta, sin casco Y en reverza, ve nomás ¡Míralo! ¡Qué guapo, qué chavo tan talentoso! ¿Ahora qué vamos a ver? Señoras y señores, vamos a... Alguien que no veíamos hace mucho A Julito y a Don King, ¿cómo ven? ¡Ay, me parece perfecto nuestro programa de aniversario! ¡Vamos a verlo mientras yo...! ¡Vamos a verlo, Julito y a Don King! ¡Ya no quiero ser... ¡Ya no quiero ser nociador! ¡Julito, lo lograste! ¡Eres campeón del mundo, mijo! ¡Qué campeón, Julito! ¡Muy bien! ¡El grande, Julito! ¡El grande, great! ¡Te fijas hoy, Julito, cómo te adora, Julito! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Brito es grande porque es mi hijo! ¡Julito, muy bien! ¡Ey, tío! ¡Ey, eh! ¡Ah, soy grande! ¡Gané! ¡Soy el campeón del mundo! ¡Ah, ya! No, no, estaba extrañando En realidad se lo pusieron una raspada terrible, mi... Pero, pero no te dejan irme, Julito. Esta ha sido una de tus mejores peleas. Lo mandaste dos veces a la lona. ¿De veras? ¿Lo tiré? Sí, lástima que fuera el referee. Pero tú vas bien, tú vas bien. Mira, la próxima vez, pues, pues, nomás trate de pegarle a tu contrincante, pues. No, 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 la próxima vez. ¡Mangos, qué! ¡No más! ¡Ya no va a haber próxima vez! ¡Ya estuvo bueno! Sí, qué besita loca. Don't worry, necesitamos un bulto para la próxima semana. ¿Eso soy yo para usted? ¿Eso soy yo para usted, don? No, no, no. ¿Eh? ¿Un bulto? No, para mí no eres un bulto. Pero para los otros boxeadores, sí. Bueno, ahora vuelvo, Julito. Voy a buscar el dinero que nos ganamos en esta pelea para yo poder pagarte, ¿eh? ¿El dinero? Julito vengo. Oye, ¿qué de veras ya quieres retirarte, Julito? Sí, ya lo he decidido. Ahora sí voy a dejar el boxeo definitivamente. Esta fue mi última pelea. ¿Eh? Me da mucha tristeza, pero es que ya no puedo más. Ya no puedo. No te deprimas, Julito. Mira, cuando yo me deprimo o cuando me desespero, siempre pienso en lo que dijo Confucio. ¿Y qué dijo Confucio? Ah, pues dijo... Y tú y yo, machico, yo no, no, tú y yo soy un cuyo. ¿Y eso qué quiere decir? No sé, pero me calma. Bueno, pero eso no va a funcionar conmigo. Lo que yo tengo que hacer es encontrar un trabajo. Un trabajo en el que yo sea realmente bueno. Y así poder ser el campeón en algo. Tiene que haber un trabajo en el que yo sea el mejor. Bueno, ¿y qué piensas cambiar y cambiar de trabajo hasta que encuentres para qué trabajo eres el mejor o qué? Pues sí. Y si resulta que nadie es mejor que yo para cambiar de trabajo... ¿Qué quiere decirte cambiando de trabajo? ¡Ya soy el campeón! No, 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 Julito. Tú no me entiendes, mijo. Lo que quiero decir, el boxeo es tu verdadero trabajo, mijo. Esa es tu pasión. No puedes estar cambiando de trabajo. No, Brian. Por fin he abierto los ojos. No, no, pues eso fue porque te estuve poniendo hielo. ¡Ah, qué poniendo rique en mis huesos! ¡Hijo, hijo mío! Ya volví. ¿Y qué? ¿Ya me trae el dinero que me gané en la pelea? Claro que sí, Julito. Aquí tienes... ¡quinientos dólares! Muy bien. Oye, Julito, bueno, ¿qué vas a hacer ahora, mijo? ¡Ah! Pues ahora voy a tratar de vivir lo más posible con el dinero de la pelea. Y después, pues voy a buscar trabajo. Oye, Brian, ¿cuánto te debo por lo del masaje? Que sean quinientos dólares nomás. Bueno, pues ahí está. Te quedas con el cambio, ¿eh? Oye, ¿dónde vas, mío? ¡Ah! ¡A buscar otro trabajo! ¿Qué otro trabajo? ¿Por qué se le ha metido en su cabecita loca? ¡Julito! ¡Hijo mío! ¡Julito! 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 Ya voy, hombre, ya. Residencia del descanso del señor Don King Kong. ¿Qué deseaba? Pues soy yo, Julito, el Brian. ¿Qué, ya no me reconoces o qué? ¡Ay, perdón, Brian, perdón! Es que antes, cuando era boxeador, pues siempre usaba ropa deportiva. Pero ahora que soy mayordomo y uso este uniforme, pues no te reconocí. ¡Ah! Eres re bien chistoso. Sí, sí, sí. Deberías irte a Atenas. ¡Doña Cata! ¡Doña Cata! Eres re bueno, deberías irte a Atenas, tú de comediante. ¿Qué te haces, pues? Oye, Julito, ya llevas tres semanas trabajando aquí como mayordomo en el Don King Kong. ¿Y cómo te sientes? ¿Esta es la vida que buscabas o qué? Pues me siento bien. Casi nunca pienso en el box, ¿sabías? Pues solamente cuando me acuesto, porque mi cama es un boxe spring. ¡Ah! ¡Ah! ¡Boxes por lo del boxeo! ¡Ah! Pues me alegro por ti, Julito. Yo nunca hubiera pensado que te olvidaras del boxeo, tú. Hombre, si eso es cosa del pasado. Quiero olvidarme definitivamente. Así es que, por favor, no me vayas a mencionar nada que tenga que ver con el boxeo, ¿moíste? Mejor dime, Brian. ¿No tuviste problemas para entrar aquí a la casa del descanso del señor Don King Kong? ¡No! Hay un camión que me dejó aquí en la esquina. ¡Esquina! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esquina! Por cierto, qué frío está haciendo allá afuera. Hasta me tuve que poner guantes. ¡Guantes! 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 Bueno, fíjate que acabo de ver una película muy buena. Es esa de... El bulto... ¡Ay! Bueno, ya me voy, Julito. Antes de que se me olvide, déjame decirte que el timbre de la puerta no funciona bien de ponerle aunque sea una campana. ¿Campana? ¡Campana! 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 ¿Campana? No, es que no puedo engañarme. Yo soy boxeador y siempre voy a ser boxeador. Es mucho más fuerte que yo. Tengo que regresar a pelear. Ahora sí, voy a esforzarme por ser el mejor. ¡El mejor! Sí, sí. Y en mi próxima pelea saldré cubierto de gloria. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡En miiphí! R ад escurdamme por ser Beatles. ¡Claro que sí! Ay, Julito, menos mal que saliste cubierto. ¿Cubierto de gloria? No, no, échale, échale el cubierto por el seguro. La madrina que te pusieron vas a necesitar como tres meses del hospital, mijo. ¿Qué hospital? ¿Qué nada, men? Julito, ya estás listo para ser el mejor en su categoría. ¿Pero qué no ve qué condiciones está esto? No, está en estupendas condiciones. Para ir a pelear, ¿sabes dónde? ¡En Atenas! ¡No, no, en los Juegos Olímpicos! No, 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 en los Juegos Paralímpicos. Vas a ser el campeón grande, men.